Música Buenas noches compañeros Este es el vehículo que atropelló mi hijo Probablemente está muerto mi niño La persona que lo atropelló Es un médico, dice ser médico Es un vehículo Jetta Placas DSP906 Y un B Lo atropelló, llegó Venía desbocado de sentido de la 11 sur Hacia las ánimas Y lo prensó en su moto Contra esta camioneta La camioneta no tiene nada que ver Él fue Que probablemente mató a mi niño Este era mi niño Este es mi niño Todos los días saliendo Saliendo a buscar Soy una persona mejor Aparte de trabajar en En Didi Y este perro O este Doctor Se dice el doctor Parece que me arrancó mi niño Acaba de atropellar al chavo Lo prensaron los restos dos carros Y está muerto Aquí en el circuito Juan Pablo II A la altura de la 19 sur Donde están los almuerzos Llegó un camarada Es un repartidor de Didi Es un repartidor de Didi Y poder pagarme un tratamiento de taxi Este es entre una licencia Licencia Bueno ya sea particular La mercantil O un tratamiento Deer Es un repartidor peaturo Es un repartidor